¿Qué es el Espacio de la Entrevista? ¿Qué es el Espacio de la Entrevista? Yo ojalá siguen hablando más, pero sobre todo orientados a conseguir modelos de gestión de pesca sostenibles con el medio. O sea, ya en su día, cuando se creó, ya había cierto rechazo a las repoblaciones, había cierto, sobre todo, mucho rechazo a la destroza de los ríos. Por eso nació AEMS Ríos en Vida. Pero somos básicamente una asociación de pescadores conservacionistas. Pero esto lleva amigos y enemigos. Por supuesto, como cualquier actividad de la vida. Buena y mala prensa. Cierto. ¿Por qué crees que hay mala prensa? ¿O dónde nacen los focos de la mala prensa para AEMS Ríos en Vida? Bueno, yo creo que, como todo, hay mucha gente, hay gente que tiene la información que tiene, con lo cual, pues, toma un camino o se hace una opinión de esa entidad, de la que sea. En este caso, pues, estamos hablando de AEMS de AEMS. Partiendo de una información que tiene, esa información que puede llegar de mejor o de menor calidad, como cualquier actividad de la vida. Es cierto de que genera rechazo sobre el colectivo de pescadores que defiende, por ejemplo, las repoblaciones. Y eso es entendible. Vamos a ver, si yo estoy defendiendo las no repoblaciones, también me inquieta cuando me defienden las repoblaciones. Son dos puntos contrapuestos, pero son los que son. Cada uno tiene que ir explicando el por qué es bueno cada actividad. Tenemos mucha gente, o tenemos gente, que está muy a favor de lo que decimos nosotros. No solamente las repoblaciones, sino sobre todo las actividades de recuperación de los ríos. Y aquí también tenemos detractores que no entienden o que creen que no hacemos cosas realmente para los ríos y que solo nos empecinamos en que no hayan fruchas arcoiris o similares en el río. Entonces, hemos tenido un problema grave nosotros como asociación. O sea, aunque llevemos 34 o 35 años en la calle batallando por todos estos temas, hemos sido siempre unos pésimos comunicadores. O sea, nunca hemos sabido comunicar bien lo que hacíamos. Con lo cual, el 90% de nuestra actividad siempre ha quedado en anónimo, un anonimato absoluto. Pero es lo que hay, ya que sigue bajando. Sabes que a partir de ahora, aquí en Natura, puedes venirnos a explicar todo lo que haces y además siempre serás muy bien recibido. Pues mira Agustín, la verdad es que espacios como este, programas como este, donde se puedan explicar las cosas que se están haciendo en los ríos, es bueno absolutamente para todos. Evidentemente, y sobre todo la formación a la denuncia que yo digo que tan necesaria por parte del colectivo de pescadores en situaciones completamente graves. Pero comentabas, recuperar, conservar los ríos, no es una tarea muy ardua, realmente no empezamos a rozar la línea de la utopía, el poder intentar creer que somos capaces de poder recuperar tramos fluviales o, sí, yo diría, la palabra es la que has comentado, ¿no? ¿No recuperar? El coste económico no es tan alto, las implicaciones sociales no son tan altas, que ese precio estamos dispuestos a pararlo en la sociedad, realmente se consigue. A ver, puede sonar utópico, realmente puede sonar muy utópico. Yo te digo ya que utopía no es. Nosotros íbamos, como te decía, ya muchos años en la calle batallando y hemos conseguido muchos logros que avalan de que no es una utopía. Ahora bien, si decimos, queremos recuperar todos los ríos en 10 años, diría que es una utopía, nos hemos tomado algo más a más, porque sería una tarea ardua y no teníamos recursos para poder afrontar pleitos, denuncias, dinero para poder tirar azudes, embalses, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, no nos podemos quedar en que es una utopía, y luego si quieres te explico algunos casos de por qué no es una utopía, pero sí que es cierto que aunque veamos un camino muy tortuoso, porque realmente es un camino muy tortuoso, piensa que yo llevo, no sé, 18 o 20 años con estos temas, y eso es una carrera de fondo, pero además con puñetería, que dirían algunos, ¿no? O sea, los obstáculos a veces los ves, pero a veces te los pone, entonces cuando crees que ha saltado un obstáculo, dices, ¿y este árbol de dónde me ha salido, no? Pero si fuera un árbol todavía estaríamos contentos, ¿no? Pero este obstáculo nuevo por dónde me ha salido. Con lo cual, a veces, la tendencia de decir, lo dejo todo, me dedico a pescar y lo que salga, pues también te sale tal curro, hay momentos que te sale, ¿no? Pero, bueno, somos demasiada buena gente como para hacer esto, y entre todos nos empujamos y seguimos batallando para conseguir retos importantes. Pero, es cierto, vosotros quizás, una de las herramientas, sé que sois completamente dialogantes, me consta, pero una de las herramientas que muchas veces os obligan a utilizar es la herramienta denuncia. ¿Hay tanta poca sensibilidad por parte de instituciones, de cofradías, de sectores en concreto, que tengamos que acabar denunciando? Bueno, la denuncia, como lo dices, es el último recurso. Es el recurso, tampoco diría desagradable, pero sí que es el último recurso que tenemos para decir el derecho al pataleo, ¿no? A ver, ¿qué te puede ocurrir? Tú puedes ver un espacio, un tramo de río que está siendo degradado, o que ya está degradado por culpa, yo qué sé, de un azud, o una fábrica, o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Y te puedes encontrar aquellos espacios que van a ser degradados, que están completamente limpios y pueden ser degradados. Entonces, lo primero que haces, las posibilidades que tenemos como ciudadanos, es quejarnos. Entonces, ¿qué haces? Haces una queja formal. Nosotros lo que hacemos normalmente es quejarnos mucho, somos quejicas de mucho cuidado, ¿no? Delante de la administración. Y lo que haces para quejarte es una denuncia. Una denuncia no deja de ser que tú expones en un documento aquello que tú ves que presuntamente puede estar incumpliendo algún tipo de ley. Y más allá de esto, o sea, tú puedes decir, yo creo que eso está incumpliendo la ley de aguas, o la ley de biodiversidad, o la ley de responsabilidad de inventar, o lo que sea, pero es que más a más entendemos que esa zona es demasiado bonita como para hacer una destroza. Que no infligiría ninguna ley, pero tú crees que no hace falta. Y eso lo tienes que exponer. ¿Por qué tenemos que llegar a hacerlo? Pues porque los organismos, la administración pública que tendría que, o que tiene, o que hace en algunos casos, velar por los intereses de todos los ciudadanos, en demasiadas ocasiones hemos visto que solamente velan por algunos intereses. Es simple. Si yo quiero montar algún tipo de industria en un río, tramito mis permisos, licencias, actividades, etcétera, 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 y no me van a poner ningún impedimento, a priori. Si el impacto que voy a hacer es grave, sí que hay que hacer un estudio de impacto ambiental, y a partir de aquí la administración ya puede denegármelo, etcétera. Pero a priori, a priori, eso se va a hacer en el río. Y el río, como está siendo de forma recurrente utilizado, será el camino para pasar autopistas, para pasar canales, para pasar gasoductos, para pasar conexiones eléctricas, etcétera. Es la autopista fácil para subir por los bares. Cuando hay un río, por ahí se puede subir, ¿de acuerdo? Con lo cual, denuncia, cuando llega el momento, no nos queda más remedio. Y le presentamos, y bastantes, por desgracia. Pues enhorabuena de continuar así, porque realmente nuestros ríos lo necesitan. Sois unos defensores de la trucha, pero en nuestro país tenemos más. Tenemos carpas, tenemos barbos, tenemos black bass, tenemos trucha arcoiris, que me parece que no es mucho de vuestra devoción. ¿Cuál es la visión de AEMS en cuanto a las especies que han sido introducidas de forma legal e ilegal en el territorio español? Sí, mira, cuando nació AEMS, básicamente, incluso las siglas de AEMS, que es la Asociación para el Estudio de Mejor de los Salmónidos, nos dedicamos básicamente a truchas. Era nuestro canal de trabajo, la especie con la cual hemos trabajado durante muchísimos más años y seguimos trabajando, digamos, con un peso específico más fuerte. Pero sí que es cierto que hemos ido evolucionando. De hecho, cuando ahí incorporamos las siglas Ríos con Vida, ya era un salto cualitativo como asociación. Decíamos, muy bien, las truchas están muy bien, hay que ayudarlas, hay que protegerlas, hay que hacer actividades para que tengamos más. Pero hay otros habitantes en el río. Y empezamos a ver otros habitantes. Leas el barbo gitano, el barbo comizo, etcétera, etcétera. De acuerdo, tenemos unas especies extraordinarias en este país. Fíjate que nosotros fuimos el único grupo de pescadores que nos posicionamos en contra del transverse del Ebro. Y fuimos los únicos que acudimos a las manifestaciones, no solamente en el Delta del Ebro, sino que en Bruselas. Fuimos los únicos que estuvimos ahí truchando. Dices, ahí no hay truchas. No, no hay truchas, pero es un río. Entonces, los ríos hay que protegerlos. Hay que proteger todas las especies que hay. Y reitero, como ya dije en el debate que tuvimos recientemente, que hay más cosas aparte de peces. Tenemos anfibios, hay reptiles por los alrededores, hay mamíferos, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra visión se ha vivido cada vez ha sido más global. Incluso ahora, recientemente, en el último Consejo de Pesca, desde el Comité Local de aquí de Cataluña, en el cual tengo la fortuna de poder representar en estos momentos, hicimos una propuesta, que era proteger las zonas donde el río se desguaza en el mar y hacer zonas de protección para especies, como puede ser la lubina. La lubina en Irlanda es pesca sin muerte. Y dijimos, ¿y por qué no hacer ya una prueba piloto? Una prueba piloto en un trozo, o sea, no toda la costa, es impensable, evidentemente, pero para ver si esto realmente es viable, si valdría la pena, si mejoraría mostalla, si sería un atractivo turístico, no sé. Vamos a hacer una prueba. Entonces, fíjate, hemos pasado, digamos, de zonas pirenaicas y hemos ido bajando hasta zonas de desembocadura. Seguimos siendo quizás muy pirenaicos o muy de montaña, muy de trucha, pero la sensibilidad está creciendo enormemente para cualquier tipo de especie. Evidentemente, un río es un río, y lo que queremos es que el río esté vivo de arriba hasta abajo, si no... Pues mal, vamos. Muy bien, Ferran, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Sí, realmente nos falta tiempo. Volveremos a tener otra entrevista para hablar de temas que se nos han quedado, como es la introducción de truchas, qué opinan sobre este particular, y sobre todo que nos comentes un poquito las nuevas acciones que vais a emprender o los trabajos que estáis desarrollando en la actualidad. Solamente te dejo, si me permites, cuando hacíamos el tema de la utopía, me ha venido ahora al cerebro, cuando hablábamos de la utopía te diría, pues mira, AEMS consiguió cerrar la primera central hidroeléctrica en España por incumplir los caudales de mantenimiento, que se enmolló. AEMS fue la primera asociación que consiguió invalidar unos caudales impuestos por una confederación por no ser impuestos con criterios ambientales y cuantificados como tales. AEMS fue la primera en paralizar una piscifactoría en el río Ucero, que iba a destrozar el río Ucero. Y solamente en esos años que llevo yo con AEMS, pues habíamos parado bastantes escenas de centrales hidroeléctricas. El otro día hablando con un compañero le decía, el río que estás pisando es río porque nosotros hartugamos. Y esas decenas de kilómetros de río que hemos conseguido salvar, la gente no lo sabe, pero realmente hay muchísimos kilómetros de río que la gente está pudiendo disfrutar pescando trucha arcoiris, o trucha vario, o barbos, o carpas, o lo que sea, por el esfuerzo de un puñado de gente que se cree que los ríos deben ser algo más que un escenario de pesca. Pues muy bien, Ferran, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Y nosotros nada más, os emplazamos al próximo programa de entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!